Nueva información disponible Misión de reconocimiento lista, encontrad a esos cabrones Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase para Vanguard de la STG44 Que es un arma que seguro que todos conocéis de sobra Y para el tema del multijugador pues he hecho una clase un poco híbrida, ya que es un fusil de asalto Pero le he metido accesorios para las distancias cortas y la verdad que para el multijugador va bastante bien Así que como siempre os voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios Y nada, pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirva la clase Vamos a comenzar en Bokacha Y bueno, aquí le vamos a meter el amplificador de retroceso Para obtener pues esos dos puntos de cadencia, vale? Para hacer que el arma sea más letal en esas distancias cortas que es lo que más destaca en el multijugador Así que se lo vamos a equipar En cuanto al cañón vamos a meterle un accesorio también para la precisión Le vamos a meter el segundo para obtener pues esa mayor precisión y reducir el balanceo del arma Y además ampliemos lo que es el alcance daño Por lo tanto vamos a matar de menos balas en esas distancias lejanas En cuanto a la mira podéis equipar la que más os guste con la que más cómodos os sintáis Yo como siempre equipo el reflector Slate Pero lo dicho, podéis equipar la que más os guste En cuanto a la culata vamos a equipar la primera para obtener ese punto de velocidad de movimiento, vale? Lo más importante también en el multijugador es moverse rápido Y también la velocidad de esprintar al disparar Es decir, después de haber disparado vamos a tener pues más velocidad de esprintado Por lo tanto vamos a poder movernos más rápido En cuanto al acople vamos a equipar la delantera para carver Y también por el tema de la precisión de la cadera Que en el multijugador es bastante útil Pero precisamente para el tema del retroceso es lo mejor este accesorio Para hacer que el arma se mueva lo menos posible Y la combinamos con la de brea de pino Para hacer que el arma se convierta en un auténtico láser Y que fallemos las menos balas posibles En cuanto al cargador vamos a equipar el más grande, vale? El de 45 proyectiles Para tener pues munición suficiente para estar sin estar pendiente de recargar la munición En cuanto al tipo de munición vamos a equipar la subsónica Ya que no vamos con silenciador para hacer que no se repelen en el minimapa Y que no sean vistas las balas por los enemigos En cuanto a la competencia vamos a equipar la de vital Para aumentar el área de impactos críticos Por lo tanto va a ser más fácil eliminar a los enemigos Y en cuanto al kit vamos a equipar, bueno en este caso La de sobrante si queréis subir el nivel del arma O la de totalmente cargado para el tema de la munición Ya que el resto pues está enfocado a que sea el cuerpo a cuerpo O apoyar el arma, vale? Así que podéis equipar la de sobrante o la de totalmente cargado Así que me quito para que podáis copiar la clase Y aquí tenéis en mi opinión la mejor clase Para el multijugador de la 7G44 Y nada pues espero que os haya gustado Espero que os sirva Y muchas gracias, nos vemos en el siguiente Adiós